Nos encontramos en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estamos con el profesor Fernando Armani. Bueno, va a haber eventos como siempre, como hace muchos años, ¿no? Bueno, es el onceavo encuentro. Encuentro no, fiesta de las vacaciones de invierno. Sí, esto que empezó tímidamente hace tantos años, cuando parecía que traer gente de la Plaza San Miguel acá era más o menos como exiliarlos de su propio país, porque miraban con cara de dónde queda esto. Y hoy se convirtió en un clásico de las vacaciones de invierno. Convengamos que geográficamente estamos a menos de 10 cuadras, pero ustedes han acostumbrado a la gente, ya es como una costumbre la gente de la fiesta de vacaciones. Bueno, yo creo que nosotros y también San Miguel, yo creo que el centro ha crecido. Seguimos un poquito alejados. 10 cuadras yo sé que no es mucho. En términos emocionales a veces pareciera que fueran kilómetros, pero ya no es más así. La gente viene al teatro, viene a ver espectáculos, no solo para niños, sino para adultos. Viene a escuchar música, a ver exposiciones, en fin. Me parece que este lugar cada año está cobrando mayor relevancia. Sí, vos me hablabas también de que va a haber cine. Sí, este año en el multiespacio, en el campus de la universidad que queda en Polvorines, va a haber proyecciones todos los días. Está la programación subida en la web, ahí se pueden meter y ver la fiesta de las vacaciones. Nosotros acá tradicionalmente con teatro de títeres, con teatro tradicional, con clown, todos los días funciones a las 16 horas, visitas guiadas al museo, intervenciones de danza. Además, este año contamos con dos cosas que no teníamos, que es la plaza sonora, que son unos juegos interactivos para que los chicos hagan música, y algunos juegos que se han incorporado, una cámara oscura, en fin. Hay un montón de actividades y todas son gratuitas, salvo el bono colaboración para ver teatro, que es muy, muy accesible, que es un bono de 50 pesos. En estos tiempos que corren ver teatro profesional de espectáculos seleccionados, rigurosamente seleccionados, por ese costo realmente nos parece que es aportar al encuentro y a la cultura en San Miguel. Muy bien, esto a partir de qué día, qué fecha y recordame la dirección. Bueno, estamos en Roca y Muñoz, el Centro Cultural. A partir del lunes, a las 14 horas ya se abre la boletería y está a disposición. Acá, en la puerta del Centro Cultural, están los volantes puestos todo el tiempo para que la gente se lleve y vea toda la programación y las actividades. Y cerramos el último sábado, que no recuerdo en este momento qué día es, pero el último sábado, antes de empezar las clases, viene la Muzaranga, que es un, con su parque temático de juegos mecánicos. 30 de julio. 30 de julio. Con su parque temático, vienen con su carpa, con títeres autómatas. Es realmente una actividad importante, donde pueden venir los chicos, es absolutamente libre y gratuita. Vamos a armar la carpa y poner todos los juegos mecánicos acá afuera. Y la idea es que se venga mucha, mucha gente. Casi tres horas de actividad continua, de espectáculos, de títeres hechos con elementos reciclados. Es un colectivo que traen con todo y es, realmente es una experiencia para grandes y para chicos. Porque no solamente es una experiencia artística, sino que además es una experiencia política. Lo que hace la gente de la Muzaranga es una cosa, como deben ser las cosas para niños, es una cosa muy, muy seria. Gracias. 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 Gracias.